Hola amigos, buenos días. Voy a cocinar ceviche pero vine a los limones. Quiero que vean mi limón. Mi limón como siempre, cada año hecha un limón raro. A ver, no se lo había visto apenas. Ay, la sombra no me deja enseñarles. A ver, vamos a quitar esto. Miren, ese limón parece chile. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Miren, está como un chile. No lo había visto. Pero cada año hecha un limón raro. Hace un año los puso como cuates. Parece que por ahí lo anduve compartiendo en la página y no había visto este año. Y acá se puede ver más bien. Y está, es como un chile. Apenas hasta ahorita lo mire. Ahí luego le vamos a andar sacando una foto para ponerlo en las páginas. Tengo dos clases de limones y este limón es sin semilla. Ya va, ya va a acabar de madurar. Este madura más, más pronto. Aquí pueden ver cómo hay aquí tirados en el, en el suelo porque ya están maduros. Estos limones tienen mucha agua. Así que yo voy a, a llevar de estos para preparar el, el ceviche. Voy a hacer un poquito, no voy a hacer mucho. Pero si tienen mucha agua. Ya tiene, ya tiene bien poquito porque ya, ya tiene la flor de nuevo y aquí tiene limoncito chiquito y ya. Pero este nada más es como cada año. Como cada año hecha. El otro, el que está por ahí por el otro lado que les estaba enseñando. Ese, ese, ese limón todo el año, todo el año tiene. Y aunque el aire lo, lo molesta mucho. Esa rama es la que se protege más. Pero este lado miren cómo, cómo está sin hojas porque por acá es por donde pega el, el viento. Pero está bien lleno de, de botoncitos como ya tenemos dos, tres días con hoy que tenemos sol. Un sol muy, muy bueno. Este, ya está, ya está lleno de, de flor. Hecha una flor bien, bien grande. Y este es el, este es el limón que, que le dicen parece que es un sol. Limón sol. Este, este sí hecha todo el año. Así que, ahorita me voy allá adentro y voy a, a seguir enseñándoles porque vamos a preparar un ceviche. Nada más quería que, que miraran que venía a cortar los limones. Y ya estamos con los limones acá adentro. Nos trajimos los puros que estaban en el, tirados. Pero igual tienen bien mucha agua. Yo creo que nada más como con unos cinco voy a, voy a completar. Estos limones no tienen semilla y tienen mucha agua. Así que, yo aquí tengo una libra de, de camarón. Ahorita la voy a estar, los voy a estar partiendo en, no me, no tengo guante. En cachitos, así miren. O no sé cómo quiera su, su ceviche. Si le gustan más, más grandes. No va a decir cómo no, me voy a tener que poner visor para allá los, los camarones. Mis, puede hacer nada más tres cachitos también de cada, de cada camarón. Es, es, esto y esas, su gusto, pero a mí, voy a, yo creo voy a preparar unas tostadas o con chips, pero con chips luego está más, más difícil de agarrarlos si están chiquitos. Voy a picar, ¿cuántos chiles? Cuatro. Y voy a picar un manojito de, de cilantro y una cebolla. Así que, ahorita que partan los, los camarones, yo voy a ponerlos en, en un sartén con poquita agua y voy a poner poquita, poquita sal, no ponga mucha. Para que el, para que el camarón, este, se le quite, medio se zancoche nada más. Lo vamos a hacer nada más que agarre otro colorcito porque no, no, para que esté jugosito. Ahorita van a estar viendo, ahorita les enseño. Cuando lo ponga y solo van a ser unos, unos minutitos nada más para que, que quite el color que tiene y agarre un color rosita. Así que ahorita les, les enseño. Vamos a, acá me voy a poner unos guantes para partir el, el camarón. Vamos a, vamos a partir el, el camarón aquí en la, en la orillita. En la orillita porque como vamos a estar partiendo lo demás para no, no se, no se mezcle. Y como les dije voy a hacer solo cuatro, cuatro cachitos de cada, de cada camarón. Vamos a, vamos a pararle para no agarrar mucho tiempo, nada más quería que vieran. Y ya terminé de, de partirlos todos. Vamos a mover la, la manita, la tengo en la manita. Y ya terminé de, de partirlos para que los ponga todos juntos. Ya puse la, la salita allí con el agua, ahí es coquita agua. Y lo estoy haciendo primero porque se tienen que, enfriar, se tienen que este, ahorita que se, que se sancochen. Los vamos a dejar un ratito y, y voy a picar la, en dentro de la verdura porque tiene que estar frío cuando lo agregue con la verdura. Porque no se vaya a cocer la, la verdura. Ya anda aquí la metiche echando, echando ojos. No, 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 el coco, no. Así que yo ahorita, mientras se, se están listos, voy a, voy a partir la, la cebolla y el, el cilantro y los chiles. Y hice los, los chiles en, en rajitas. Les quité un poco la, la semilla. Ya tengo el cilantro, ya lo, ya lo piqué. Así que ya estoy picando la verdura porque el camarón ya, ya está. Como les dije, nada más que se pusiera rosita y se está enfriando, es poquito. Vamos a hacer unas cuantas tostadas, nada más. Así que yo lo voy a picar, pero los, los puse todos en rajitas para, para tardar menos. Vamos a hacer unos, puede picarlos al, al gusto. Y tengo ahí media cebolla. Como es poquito, no, no voy a, hacer la cebolla entera. Este lo piqué con, con un cuchillo delgadito porque, como eran rajitas. Pero la, la cebolla la vamos a, a poner con este. Es más fácil. Siempre con cuidado, ya saben. Ahorita voy a poner a la metiche que la parta porque aquí anda, aquí anda riéndose. Yo nomás como, nomás anda cuidando. Así que. Te compré los guantes muy grandes. Ya les dije que me compraste los guantes azules. Y bien grandes. Me compró guantes azules y bien grandes, se está riendo de mí. Y nada más ando usando los guantes porque como estaba partiendo los, los camarones. Para no, para que no se me, me dieron las. Ahí anda el otro metiche del papi chulo echando grito. Echando grito como siempre. Así que ya, ya tenemos aquí. Se me olvidó decirles, le vamos a poner un, un poquito de, de orégano. Ahorita ya cuando lo esté preparando se los enseño. Así que yo por lo pronto voy a, voy a exprimir los, los limones. Yo creo que voy a usar como lo de una onza de limón. Y ya los tenemos fríos aquí. Aquí tengo el orégano que dije que les iba a poner porque el orégano da, es el sabor, da un buen sabor. Un buen sabor. Vamos a, vamos a agregar el, el camarón con todo y el, el caldito o el juguito que, que soltó. Y, vamos a agregar el, quedaron los cachitos. Vamos a poner esta para acá. Para el creador. Vamos a poner esta aquí. vamos a mezclar vamos a mezclar esto y saben que se faltó el tomate no les enseñé el tomate andaba las carreras hasta ahorita que lo mire bien verde así que falta el tomate ahorita lo voy a picar bien rápido y ya tengo aquí dos tomates así que ahorita los voy a picar y ya tengo ahora si ya lo tengo aquí ya decía yo que se miraba muy voy a usar las dos manos para ponerlo porque se me quiere tirar la tabla está muy grande así que ahora si ya dio color vamos a poner esta tabla para acá vamos a enfagar la mano vamos a poner el plato ya tengo acá listas las las costadas así que hay que mezclar este no tiene que que dejarlo mucho mucho rato si lo quieres servir rápido ya lo puedes servir rápido en solo minutos y ahora si ya dio color ya dio buen color así que vamos a vamos a preparar 3 tostadas y que creen que me pasó estaba en plena grabación y se me murió el teléfono así que como les decía ya tengo aquí 3 tostadas y ya se pueden servir así que vamos a vamos a hacer 3 tostaditas 3 tostaditas de ceviche de ceviche de camarón bien bien sabrositas y tenemos aquí salsita salsita roja líquida vamos a agregar esto es al gusto use su salsa favorita así que acá tenemos oye el papi chulo ya anda bien desesperado porque quiere su tostada no a él no le doy esto así que ahí les dejamos un video más de cómo preparar sus tostadas de ceviche de camarón bien bien rápido fácil en casa para para botanear eso también lo puede servir y comérselo con con chips así que ahí les dejamos este video nos vemos en el próximo video y hasta la próxima de la próxima